En la prensa de hoy, la información que en principio se pensaba que era un fake news, ¿verdad? Que ha acaparado la atención a nivel mundial, pues la muerte de Kobe Bryant en este accidente aéreo. En un helicóptero con su hija Jana, el domingo, se está hablando de que las condiciones, pues, de la neblina que existía, fue uno de los asuntos determinantes para que se produjera, pues, este accidente. Kobe Bryant, de 41 años, murió, pues, con su hija Jana Bryant, cuando se dirigían, pues, desde el condado de Orange, donde viven, a una academia juvenil de baloncesto, la academia de Mamba, al nordeste de Los Ángeles. Recuerden que a Kobe Bryant le decían la Mamba, negra, porque sus movimientos emulaban a esta serpiente. Y parecía una serpiente. Y se convirtió, pues, era el tercer mejor anotador de la historia del baloncesto profesional de los Estados Unidos, hasta que el día, pues, de antes de, el día antes de tener el accidente, de tener este domingo, o sea, el sábado, estaba felicitando a LeBron James, que lo sobrepasó en el tercer lugar de todos los tiempos. LeBron James y él mantenían una gran, pues, amistad. Las demás personas que murieron en el accidente, no sé, señor director, si tiene alguna de las imágenes, de los videos que yo les envié sobre eso, pues, estaban, pues, John Altobelli, de 56 años, que era el entrenador en jefe de béisbol en Orange College, en la Costa Mesa de California. Murió también en el accidente junto con su esposa Carrie y su hija Alisa. O sea, que esto ha afectado mucho la familia del baloncesto de los Estados Unidos. La universidad confirmó sus muertes en un comunicado, y ellos decían, refiriéndose a John Altobelli, John significó mucho, no solo para Orange College, sino también para el béisbol, pues, dijo el director deportivo de la universidad, pues, Jason Keller, en un comunicado. También, pues, Cristina Mauser, de unos 38 años, fue entrenadora asistente del equipo de baloncesto de la Academia de Mamba. Dice ayer, pues, que tenía tres hijos pequeños y está tratando de descubrir cómo conducir la vida con tres hijos sin mi madre. Expresó, dijo su esposo también, Matt, al NBC News. También murió, pues, Sarah y Peyton Chester. Sarah y Peyton Chester, madre e hija, vivían en el condado, pues, de Orange y murieron en el accidente. Dijeron familiares y amigos que tenían, pues, que subirse al helicóptero hoy para su comodidad. Y miren cómo terminó el asunto de la comodidad. Por lo general, conducía en automóvil, dice ella, cuando iba hacia Peyton. Y también, pues, el piloto que, pues, estaba manipulando el helicóptero, Arasobayán. Envolaba el helicóptero privado de Bryan cuando se estrelló contra una colina cerca de Los Ángeles y se incendió de inmediato. Yo tengo ahí algunos videos, señor director, no sé si ya lo tienen a mano. Pues, cuando lo tengan a mano, pues, nos avisan. Ahí están, pues, esa fue a nivel, pues, universal la primera información a nivel internacional.